Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón, sin embargo, lo que les digo es la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán, en lo referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo del Señor en esta nueva jornada. Cuando el líder de un grupo se va, desaparece. A veces los miembros del grupo se quedan desorientados y no saben qué hacer. Les falta la palabra que les indicaba hacia dónde caminar, a dónde dirigirse, qué les señalaba el camino y los pasos que tenían que dar. Es evidente que separarse del estilo de vida aprendido junto a Jesús, comporta para los discípulos un sufrimiento. De algún modo, la tristeza les ha llenado el corazón. Jesús, por tanto, intenta quitar esta tristeza causada por esta disminución, se puede decir, de su presencia, pues lo último que quiere es que nos convirtamos en personas o en niños dependientes. Ayer y hoy, el Evangelio requiere hombres y mujeres, adultos libres y responsables, capaces de participar con su iniciativa y creatividad en la construcción del reino. Por eso no hay razón para la tristeza de sus discípulos, pues no estarán solos. El Espíritu les ayudará en el camino, pero no les evitará tomar sus propias decisiones. El Espíritu les hará firmes en el amor, pero no les dará soluciones prefabricadas. El Espíritu no les dictará un código de norma. Ellos serán los que tendrán que buscar el camino y tendrán que buscar soluciones y respuestas. Es difícil muchas veces ser discípulo, pero también es imprescindible que el discípulo pueda crecer sin su maestro. Un día un joven se le acercó a un anciano que era muy sabio para hacerle una pregunta. Maestro, ¿cómo debo reaccionar a una persona que me insulta, calumnia, provoca e injuria, siendo que he muerto a mi ego, a mi yo? ¿Debo responderle de la misma manera diciéndole sus verdades o simplemente debo callar? El anciano miró al joven fijamente a los ojos y le dijo, ve al cementerio y encuentra la tumba del que en vida fue tu peor enemigo. Párate frente a la tumba y dile todo lo que nunca pudiste decirle cuando estaba vivo. Dile lo que quieras. Luego ve y busca la tumba del que fue tu mejor amigo y haz lo mismo. Luego regresa a mí. El joven lo hizo así y volvió a su maestro. Cuando el maestro lo vio le preguntó, ¿Hiciste como te dije? El joven contestó, sí lo hice. Bien, dijo el maestro, ¿Qué le dijiste al que fue tu enemigo? El joven respondió, le dije que en vida habías sido un miserable, hipócrita, imitador, cobarde, canalla, falso y mentiroso. Y él, ¿Qué te contestó? Dijo el maestro. Nada, prosiguió el joven. ¿Y qué le dijiste al que fue tu mejor amigo? Preguntó el maestro. Le dije que le extrañaba, que no había encontrado un amigo como él, que desearía que nunca hubiera muerto. Y él, ¿Qué te contestó? Prosiguió el anciano. Nada, contestó el joven. A lo cual el anciano añadió, eso es exactamente haber muerto al ego, al yo. Un muerto no reacciona aunque así lo pisoteen. Esa debe ser la actitud correcta. Un muerto no responde ni reacciona. Así debes ser tú si quieres ser el perfecto, contestó el anciano. Esta historia, aunque no es extraída de la Sagrada Escritura directamente, ilustra exactamente lo que Cristo dice a sus apóstoles, a sus discípulos, sobre cómo debe ser la vida de todo cristiano, de toda persona, que intenta seguir sus pasos. A pesar de que el evangelio avanza hasta los últimos rincones de todo el mundo, pareciera ser que la mayoría de todos los discípulos, de todos nosotros como cristianos, tenemos otros conceptos acerca de la palabra de Jesús. Vivimos en la era de la información donde muchas veces, hoy el que más lee, se cree maestro de todos, olvidando que el mucho conocimiento evanece y la mucha letra mata. Pareciera que nos enfrentamos o nos enfocamos en cosas menos importantes que las del verdadero valor y centro del mensaje de Cristo, el amor y ser ante todo un buen discípulo. Como discípulos del Señor, pues debemos acrecentar este mensaje de Jesús y no solamente quedarlo o quedárnoslo para uno mismo. Seamos ante todo coherentes. Para nuestra reflexión personal, ¿será que tengo miedo de ir más allá de mi fe? ¿Será que me he contentado solamente con escuchar y no he puesto en práctica las enseñanzas del mismo Jesús? Amaría mi casa, si quieres ser un discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado, descansa en el pecho de Jesús, goza de su intimidad y escucha sus ladillos. Señor Jesús, derrama tu santo espíritu sobre tu iglesia, tu comunidad, la parroquia, sobre mi vida, lléname de ti, doname tu fuerza, para anunciarte con profetismo y alegría. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0 ¡Ánimo! Gracias. 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 Gracias.